A ver, empiezo por lo último. Pero no te voy a contestar a qué me preguntás. Te voy a contestar qué sugerí yo cuando se empezó a discutir la ley. Porque nosotros teníamos un montón de convencidos, los cercanos de la coalición, los que habían discutido el problema de la comunicación desde hace mucho tiempo, los que veníamos muy convencidos y militando esto desde hace bastante tiempo. Y el día que se presentó el proyecto de hoy, el 19 de marzo del 2009, y además veníamos de los palazos para el tema del observatorio. A propósito del observatorio, el 14 de abril del 2008, la Nación publicó una editorial donde decía que las facultades de Ciencias Sociales, que tienen una carrera de comunicación, no tenía por qué criticar en público a los medios de comunicación. ¿A qué se debe una carrera de comunicación si no miran los medios? El nombre de libertad de presión en el mundo se tienen que ir a los otros. Lo que yo le dije a Gabriel Marietta es que si vos lográs convencer a la profesora de francés de lenguas vivas que esto es imperativo, ganamos. Y además le dije, lo que nos está pasando es que con la 125 no logramos penetrar que es un acto de justicia. Si logramos hacer eso, ganamos. La ley de medios tuvo una primera movilización de acompañamiento del proyecto y por de mil personas del 17 de agosto del 2009 en el Congreso. La noche de la aprobación hubo 40.000, muchísimos pibes en el Congreso. Y se acuerdan de la movilización, además somos redes institucionalistas, digo, del Congreso, del caso de gobierno al Congreso. El Congreso fue como a la Corte, 60.000 en la calle. Digo, yo cuento en la regla, no cuento lo que no hago. ¿Y la profesora de francés? Votó a favor. Lo de carga y colombia. Ahí hay un tema que para explicarlo más o menos sencillo, digo lo siguiente. Toda emisora, sea de radio o de televisión, tiene que hacer una localización radioeléctrica. Eso es un coeficiente que tiene que ver con la altura de la antena en el lugar geográfico donde está en este lado, la frecuencia que usa, si es AM o FM, y la potencia. Todo el cambio opera en AM. Tiene una antena determinada, en cierta altura. Y a determinada potencia en el 1110, como 1110, no 1010, como 1110, del espectro de AM. Entonces, cuando enchufa, tiene un área de cobertura que es radio. Si uno se corre un poco de Buenos Aires, que además tiene una cota muy complicada, porque la cantidad de edificios se escuchan emisoras uruguayas. Pasa con Colonia, que es la que está más cerca de Buenos Aires. Ahora, es lo que se llama una radio bococalla. Colonia no entra bien, porque el modo en el cual funciona, la etna es rebotar contra la atmósfera. Y en ciudades, con mucha, mucha presencia de cemento, pasa como con los celulares, que es que no entra bien. Entonces, la situación de operación de carga en esa época es la misma que tiene la radio Colonia. Entras y uno en qué esquina te pares. Digo, yo escuchaba mejor Radio Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Pirámide, que me esquina en mi casa, que tiene que ver con el sistema de propagación. La tele y la EGM funcionan como si fuera un fado. Entonces, se pierde por la curvatura de la Tierra. Y a igual potencia, tienen menor alcance. Entonces, la pregunta no es legal, la pregunta es técnica. Mientras se emitan, en las condiciones que se emite en una ciudad como Buenos Aires, es muy difícil escuchar las EGM si no tienen mucha potencia y están cerca. ¿Más o menos se entendió? Ya sé cuando volvamos. Creo que la pregunta era esa, ¿no? Sí. Yo creo que hay que reconfigurar por varias razones. El modelo de pensar la comunicación a través de los medios y su regulación. Digo, pensar la regulación, el tema de los medios, creo que hay que repensar el modelo regulatorio. Y no le voy a echar la culpa al tercero. Solamente digo esto. Históricamente, las regulaciones eran la radiodifusión, por un lado. O sea, la radio en materia abierta. Y las telecomunicaciones, por otro lado. Los datos, la banda ancha, etc. En el año 2007, los europeos dijeron acá tenemos un problema. Que hay un montón de cosas que nos van por el aire a la cual nosotros queremos darle regulación de promoción de contenidos europeos. Entonces, pasó de hablarse de la directiva de televisión a hablarse de la directiva de comunicación audiovisual. No importa por dónde va, importa lo que hayas. Y tuvieron un lío que era no saber qué hacer con los Netflix y cosas parecidas. Argentina fue el primer país del mundo que adoptó la regla que sugerían los europeos. Hablar de comunicación audiovisual. Por eso el control de concentración del cable. Por ejemplo, quedó un medio como si fuera el teléfono. Igualito. No regulaba internet. Pero regulaba la tele. Se iba por internet en materia de mecanismo de promoción de créditos, etc. O sea, si alguien iba a concursar para hacer un programa, podía ir por internet o podía ir por aire. La idea era promocionar la industria cultural de contenidos. Los europeos, el 25 de mayo del año pasado, promovieron recién una modificación para meter todas las regulaciones de Netflix o llamarlo de algún modo, iTunes, etc., adentro de ser audiovisual. Hay que empezar a pensar eso, institucionalizar lo que no está hecho del todo y poner plataformas, pluralismo y diversidad en todos los soportes. Esa tiene que ser el paradigma. Lo que va a ser muy complejo de volver es un proceso de fusión de telefónicas con empresas de calle si encima le dan el satélite. Eso controlarlo de arriba es súper, súper complejo y no sé cuánto tiempo te da la democracia para regular eso si te lo tranquen a juicio con una corte que vamos a recibir. Me parece que la gran llave, lo digo, es un borrador gigante. Lo que estoy haciendo es la gran llave para no haber otras cosas que capitalicen nuevos modos de expresión y de soportes tal como los podcasts. En parte, el contexto de los dos planteaste antes. Si tenés un programa de una hora a partir del capítulo de cinco minutos lo mirás hasta la parada del gomio. Hay uno de los artículos de la ley que tenía que ver con eso. Se llamaba Nueva Industria de Contenidos. Era nuevo formato que tuvieron que ver con otros tipos de soportes para, por ejemplo, mirar novelas X. informativos nos daban postcastes como los auriculares. Espero el bombo, espero el surfe y veo lo que quiero ver. Bueno, muchas gracias por la pregunta de las bases y es mi especialidad así que me va a resultar difícil de subir a la hora. Pero bueno, básicamente sobre lo mismo que había comentado al comienzo de no al comienzo sino a una respuesta de pregunta la necesidad de Estados Unidos de tener control total en nuestro territorio uno de los elementos importantes de esto es porque nosotros somos el reservorio de Estados Unidos sobre todo en recursos naturales. O sea, necesita que toda América de México para abajo tenga tener ellos acceso en el caso de que lo necesiten en el momento en que lo quieran de todas nuestras riquezas naturales sobre todo petróleo, gas, agua, potable, que somos por supuesto lo que hicimos en esto, alimentos y metales estratégicos para hacer misiles, para tener celulares, etcétera, etcétera. Entonces, la forma que tienen de controlar esto es bases. Las bases no siempre justamente a partir de Clinton o los hombros fueron variando, no siempre tienen categoría de base militar como la vemos en la película de la Segunda Guerra Mundial que hay tanques y barracas y polígonos de tiro, sino que muchas veces son bases que por ejemplo que son para investigación científica o para entrenamiento de los cascos azules. Es decir, pueden tener cualquier función que aparece en los papeles pero realmente las personas que están adentro de estas bases tienen doble función. Por ejemplo, pueden ser médicos y militares, ingenieros y militares, científicos y militares. O sea, que todos responden al Pentágono y al Comando Sur. Volviéndolo a lo de... Efectivamente, acá retomo con esto que dije de Mauricio Macri que lo vio como puntal para esta nueva etapa que se presenta para América Latina. Vemos que la ministra Burges viajó en el febrero del 2016 hablando del jefe del FBI y con el jefe de la CIA. O sea, ya había un esquema preparado para nuestro territorio. En ese sentido, la posible base en Tierra del Fuego, yo no creo que sea una administración de Tierra del Fuego, creo que sí una presencia de base militar en Tierra del Fuego porque, obviamente, una de las cuestiones que va a venir y que se plantea hacia el futuro es que va a pasar para la Antártida. Es un tema clave y nuestras Islas Malvinas, la base de las Islas Malvinas más la base en Tierra del Fuego permite un control de Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico y así se va a China y todo lo que tenga que ver con el territorio de África del Sur y América del Sur. Pensé que es fundamental. Gracias. Nosotros, siempre nos estamos estudiando a nosotros mismos a ver qué pasa con nosotros y hay consultoras, eso sí, me hacen todas cosas gratis, eso sí, tengo mucha gente que me ofrece hacer trabajos. En el último trimestre, el 42% de la gente que vive en economía política era anti-K. Sí. Y así que fuimos creciendo constantemente en ese público. Y después otra cosa que tenemos por la forma en que lo hacemos es que tenemos mucha gente que inminde. A mí me pasa que, no sé, van los chicos que levantan la basura por la calle a la noche y colgados en el camión y se bajan a dar un abrazo. Entonces yo hemos penetrado supongo que por las formas esas de que no te tomen por boludo o esas cosas. ¿No? Este... Y consultamos siempre todo esto del carete y no sé si lo vieron a Randall López El tema de que sean chicos los periodistas que todos tienen menos de 30 años también nos sirvió mucho y por eso hemos llegado a medir muchos domingos arriba de 7 puntos cosas cosas que no existen en señal de noticias. A mí me parece después yo veo que los informes nuestros dan vueltas y vueltas y vueltas por todo el país los hacemos cortitos los pensamos para eso los editamos en el destaque web para que se vea lo que pasa es que me parece que necesitamos muchas economías por eso es que se ve mucho el destaque obviamente que podemos seguir aprendiendo pero aprendimos lo que no tenemos que hacer de 678 y yo también respeto mucho lo que hizo 678 porque le enseñó a mucha gente que tenía que desconfiar de la televisión cierro con una anécdota que siempre cuento es muy difícil desconfiar de la televisión yo hacía 15 años que escribí en Página 12 había empezado en América Aire y estaba en la radio con 10 personas y un día mi mamá me pregunta ¿cuánto me van a dar de jubilación cachito? me decía mi mamá y yo le dije 10% y al otro día cuando llegó me dice vos no sabés nada me van a dar el 18% ¿quién lo dijo? la tele pero ¿quién es la tele? no sé la tele me dijo y bueno es muy difícil encontrar eso lo dijo la tele ¿no? una muy parecida un ex ministro de economía muy amigo mío fue trabajó en la UIA muchos años fue subsecretario de industria fue secretario de industria fue ministro de economía ganó un premio a la joven brillante no sé cuántas cosas y cuando deja de ser ministro de economía al año lo estuvo callado vuelve viene mi programa entonces yo le digo al público tengo que decirles antes del reportaje que este señor es un amigo mío y que además yo creo que es el mejor economista del país bueno la madre lo llamó muy emocionada y por primera vez en la vida lo felicitó porque lo mejor me hizo economía en el país porque lo había dicho en la televisión bueno no es muy difícil contar eso gracias nada mañana a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Mago bueno aplaudamos la tarde de los dedos Roberto Navarro para tema de los años y a la media de este que nos ha estado en la televisión de Santiago Mago gracias